Estas son dos figuras de la colección de Street Fighter que está saliendo en los puestos de revistas. Estas son las dos primeras. Ryu fue la 1, la de lanzamiento. Ken fue el número 2. Se ven muy padres. Las figuras, Ryu salió con 49 pesos, 50 pesos y Ken de 180. Las dos primeras de ahí saldrán me parece de 300 pesos. Estas figuras las promocionaron. En el empaque dice que son pintadas a mano. Cada personaje va a aparecer con su técnica distintiva, su técnica personal por así decirlo. Y vemos aquí a Ryu con un Hadouken y a Ken con un Shoryuken. Esta se puede ver. Abajo dice Ryu. 2022. Ken. El detalle. Se ven muy bien las figuras. Para los que somos amantes por así decirlo de Street Fighter el juego. La nostalgia. Aquí se ve el detalle ahí en su cinturón. Este es el plástico para el empaque. Se quita. Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. También estoy contento. Ahen. Bien. Tienen aproximadamente de 9 a 10 centímetros, 114 máximo en algunos personajes más grandes, están proporcionales a conforme su complexión, su estatura. ¡Suscríbete al canal!